Bienvenido a Solvetic, tu canal para aprender siempre fácil de la tecnología. Abajo en la descripción de este vídeo puedes encontrar los enlaces de interés que usamos en el vídeo. Si este vídeo te ayuda, te pedimos por favor un like y un comentario para apoyarnos en seguir solucionando todos tus problemas tecnológicos. ¡Gracias! Hoy en Solvetic veremos cómo insertar un hipervínculo en PowerPoint. Comenzaremos abriendo PowerPoint. Allí, selecciona el texto donde se añadirá el hipervínculo. Después de esto, en el menú Insertar, da clic en Vínculo. Ahora, en la ventana emergente, ingresa la dirección web en el campo Dirección. Pulsa en Aceptar. Tras esto, pulsando Control y dando clic en el enlace, podrás abrir el sitio del hipervínculo en PowerPoint. ¡Ey! No olvides suscribirte al canal de Solvetic. Esperamos que te haya sido de ayuda. Aquí tienes enlaces para ver más vídeos de tu interés y suscribirte al canal Solvetic. ¡Gracias! ¡Gracias!